que tal chicos como están ten ustedes bienvenidos a un nuevo gameplay chicos de super mario 64 de power star journey pues bien chicos llevamos avanzados llevamos casi la mitad del juego chicos ya vamos en el nivel número 8 chicos como pantano pero bueno chicos entonces vamos a hacer ese nivel en el número 8 chicos las estrellas están entre sencillas y difíciles y está sencillas de hacerlas aunque hay que tener suerte pues bien chicos pues entonces vamos a comenzar listo aquí bueno esperamos chicos pues vámonos entonces al nivel número 8 se encuentra para acá vamos a entrar aquí listo y bueno chicos el nivel se encuentra aquí miren ven que aquí está el 7 el 8 se encuentra acá vale pues entonces entremos listo la primera estrella nos dice a cruz que su ambiente sea o sea que crucemos el mar o sea el pantano pues bien chicos eso vamos a hacer la estrella se encuentra ah pues se encuentra allá chicos pues de aquí la podemos ver bien hay que tener cuidado con algunos enemigos especialmente estos miren no hay que tener miedo a los enemigos chicos porque si no les tiene miedo pueden no morir mejor hay que irnos rápido listo chicos pues ya quedó la primera estrella genial que bueno que me salió al primer intento bien pues vámonos entonces chicos a la siguiente estrella vamos a ver vamos a ver qué es lo que nos pide hacer nos dice top of the red tower o sea que hay que llegar hasta mero arriba chicos pues entonces vamos allá hasta mero arriba chicos se ve como quien dice hay que escalar es a todo el chico bien pues entonces vamos a comenzar si hay que eliminar a los enemigos chicos muy bien muy bien me gusta me gusta mi chico no no me gusta ahí aguas marias me salte allí medio raro es aguas mario una vez qué allá con mi chicos se encuentra esta cosa gala es m m m Bien, ¿a qué lanzar a fuego? Sí, sí, se lanzaba a fuego, chicos Lo bueno que lo eliminé Porque sí, 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 era peligroso Sí, sí, se lanzaba a fuego Esos son más peligrosos porque como lanzan a fuego Pueden dañar a uno Ahí tú Bueno, ya estoy aquí arriba Ah, me pega mi problema El chiste es que no estar abajo de él Porque si estoy abajo de él me puede empujar Ah, ya, chicos, mejor me voy con triple salto, ¿vale? Entonces, uno, dos, tres Vamos a ver, excelente Ah, bien, aquí, chicos A ver, esa no tendrá monedas ¿Qué tal y tiene monedas? Pues bueno, tiene solo tres Bien, chicos Ah, miren Alcanzaré a hacerle a 16 Con 3, 6, 9 Ay, no, chicos Necesito más Sí, 3, 6, 9 No Bueno, las haré después Ahí está Veroat Genial Bien, pues ya quedó, chicos Qué bueno que más fue el primer intento Sí, sí, chicos Porque subir con todos esos enemigos Luego sí se vuelve peligroso Bien Pues entonces vamos a continuar, chicos Ahora sí, un bomba salió volando por allá Bien Pues vamos a seguir, chicos La estrella que hay que hacer ahora Es la número 3, chicos Capturan y listo ¡Veroat! Genial Pues ya está, chicos La estrella número 50 Miren exactamente la mitad de la piel Dice Has recuperado 50 estrellas Tú ahora puedes abrir la puerta Se se pone al final A la entrada del Valle de los Toads Oh Dice que vaya a ver Bien No iré a ver exactamente en este momento Pero Lo tendré en cuenta Bien Pues entonces entra aquí Mario Bien Pues vamos a seguir, chicos Y Vamos a seguir Aquí, chicos No se dejen caer en lo negro Porque eso Es peligroso Es mortal Entremos entonces Bien La estrella nos dice Dentro de la torre Ah Dentro de la torre, chicos Bien Para hacer esta estrella Necesitamos Suerte, chicos Y No se necesita Suerte Las voy a eliminar A esta cosa No me preocupa Ahí está Bien De aquí, chicos Creen que llegue hasta allá No, creo que así Ahí está Vamos a pasar Para allá Sí, chicos Necesitamos suerte Vamos a ver si tengo suerte, chicos Básicamente lo que vamos a hacer, chicos Es Es Correr, chicos Miren, ahí es que encuentra la estrella, ¿vale? Como pueden ver Correr por ahí Es muy peligroso Entonces va a ser un long jump Y esperando Llegar allá Pues entonces Vamos ya Long jump Long jump Ándale, chicos Tuve suerte Y 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 Chicos Pues Sí Tuve suerte La verdad Sí 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 Tuve suerte, chicos Bien Voy a necesitar Más suerte todavía, chicos Ahí va Muy bien Pues entonces Vamos allá ¿Por qué les digo Que voy a necesitar suerte, chicos? Porque La siguiente estrella A ver Vamos a ver Eso es lo que tengo que hacer Dice el switch peligroso ya se imaginarán porque les digo que voy a necesitar suerte ahí está el switch chicos y ahí está el switch para llegar a él necesito pasar sobre ese enemigo y eso es un problema y ya muy bien pues vamos a ver que me depara el destino hay déjame llegar arriba la cosa genial no hay dentes y tuve suerte chicos tuve muchísima suerte la verdad que sí chicos hay que hacer muy muy rápido bien pues vamos entonces a hacer ya la última del nivel chicos la última estrella así es pues vámonos entonces allá bien dice el misterio del pantano porque el misterio del pantano chicos pues vamos a hacer esas tres y entonces y esos están activas hay otra que maravilla también vamos a todos como que no quito chicos para que si me pega nuevamente en vacío y va hablando de vacío en dos monedas en la ingrato Muy bien, vamos a buscar monedas, chicos Quiero acabar con las divisas exactas Bueno, creo que las tiro por allá Ahí, ahí, ahí Ah, genial Aquí, chicos, se encuentra esta cosa Me pregunto dónde pondrá las monedas Con dos catratos, chicos, ya con esas me doy por parte de hecho Ah, genial Nos pone aquí A ver, Mario, atrapa una Ahí se me lo, ya, ya, ya es con la forma Espérate que desaparezca Ah, muy bien, chicos, pues vamos a hacer entonces la estrella Y... ¿me estoy a dónde estará? Ah, ya la vi, chicos, ahí está, miren A ver, pero ¿cómo tendré que llegar ahí ya? Pues bueno, ya está allí Necesitaré un guac, chicos Ah, no, miren Bendito sea Dios Próximo video Y me despido de ustedes Beseándoles que tengan un muy buen día Nos vemos, chicos En el próximo gameplay Bye Bye